Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo estáis? Ayer hicimos otro datazo de audiencia que estamos ya por las nubes. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Tanta gente viéndonos todos los días. No cabemos ya en la televisión. La gente, los vecinos se vienen al sofá. Todo el mundo allí sentado en el mismo sofá para verla. Bueno, una cosa, una cosa. Estamos contentos de que todo esto esté ocurriendo porque el programa es de los mejores que estamos haciendo en el mundo. ¿Y sabéis el bote que tenemos para hoy? Vosotros lo sabéis, pero yo lo voy a recordar. 67.600 euros. Un espectáculo de bote que tenemos ya. Y ayer, Sergio, te tuvimos ahí. Faltó la Z de los números atómicos. Z de zorro. Nos faltó nada de nada. Vamos a ver, vamos a intentarlo hoy. ¿Lo intentamos hoy otra vez? Vamos a poner. ¿Y Dios quiere? Dios quiere, vamos a ver. ¿Ellos querrán también? Pues también hay que darle. Pues venga, vámonos. Vámonos. Vamos. Venga. Tiempo. ¿Cuál es la única provincia andaluza que contiene la vocal O en su nombre? Córdoba. Correcto. ¿Qué flor no es típica de los patios cordobeses, la margarita o el geranio? Margarita. Correcto. Cántala. Sueña la margarita con ser romero. Con ser romero para ir con la virgen en él. En el camino. En el sombrero. ¿Cómo se llama la protagonista de la novela de aventura en la que aparece el sombrerero loco? Alicia. Correcto. ¿En qué país de cuento vive Alicia? El país de las maravillas. Correcto. ¿Quién es el capitán maravilla? ¿Un militar histórico español o un superhéroe? Superhéroe. Correcto. Troye. Troye. Troye, el superhéroe. Te ha colado, te ha colado. Hombre, totalmente. Totalmente. Bueno, Josefo. Aquí estamos otra vez. Dos veces primero. Ayer nos fuimos, hoy íbamos a ver, ¿no? En qué queda la cosa, ¿no? A ver si te define. O sube arriba o debajo. Arriba, siempre para arriba. Siempre para arriba. ¿Vamos? Vamos. Pues venga. Tiempo. Según el chiste, ¿dónde deja Superman su capa cuando llega a casa? En la puerta. En superhéroe. ¿De qué color es el traje del protagonista de la serie, el gran héroe americano? ¿Rojo o verde? Rojo. Correcto. ¿Qué líquido, generalmente rojo, circula por las arterias y las venas? Sangre. Correcto. ¿Qué duquesa de sangre azul, llamada Cayetana, vivía en un palacio de Sevilla? De Alba, duquesa de Alba. Correcto. ¿De qué artista es nieta la actriz Alba Flores? Lola Flores. Correcto. ¿Qué moneda circulaba en España cuando Lola Flores... Me la voy a guardar. Me la voy a guardar esta. Muy bien, Nadia. Has quedado ya dos o tres veces ahí en puerta, ¿eh? Vaya, ayer me dejó en el escalón cuatro, a ver si hoy me he dejado subir. Totalmente. La música a ti, ¿eh? La música, nada. Ya me tienen en la casa todos los días escuchando música ahora. Te tienes loca, ¿eh? Ni la de los 80, ni la de los 2020. Bueno, venga, Nadia, ¿vamos a ver hoy? Vamos a ver hoy. Venga. Tiempo. ¿Qué moneda circulaba en España cuando Lola Flores tuvo problemillas con Hacienda? La peseta. Correcto. ¿Cuántos eran cinco pesetas, un duro o un blando? Un duro. Correcto. Según el dicho popular, nadie da duros a... A pesetas. Correcto. Lo canta Rebeca, ¿tú siempre fuiste el duro de...? Pelar. Correcto. Complétalo. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a... Remojar. Correcto. ¿En qué décadas se estrenó la película Los albóndigas en remojo? ¿En los 80 o en los 90? En los 90. No, los 80. Los 80 otra vez. Otra vez con los 80. Bueno, ¿eh? Nada. Otra vez con los 80. Bueno, muy bien. Frank, ¿cómo está la cosita? Aquí estamos. A ver qué pasa esta noche, Manolo. ¿Y los niños tuyos qué? Bien. En el instituto, imagínate, la que han formado. Bueno, pues venga, ¿vamos? Venga, vamos. Venga, tiempo. Verdadero o falso. Las albóndigas son un plato de origen árabe. Verdadero. Correcto. Verdadero o falso. El diccionario de la RAE recoge el término almóndiga. Falso. No, es verdadero. ¿Cuántas sílabas tiene albóndiga? Cuatro. Correcto. ¿Cuántos enanitos acompañaban a Blancanieve? Siete. Correcto. ¿Cómo se llama el enanito de Blancanieve más contestón? Eh... ¿Protestón? ¿El gruñón? ¿De qué animal que cacadea y pone huevo existe una habilidad llamada? Me la guardo. Me la guardo. ¿Protestón? No sabía tú cuál era, ¿no? Se lo he inventado. No sabía que era el gruñón, ¿no? Yo qué sé. Bueno, Conchi, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás hoy? Bueno, un poquito más tranquila ya. Hombre, ya, si no estás tranquila ya jueves, ya. Pero claro, que esta gente no me dejan subir, ¿eh? Nada, nada, nada. ¿No has pisado todavía escalones? Todavía no lo he pisado. Bueno, esto hay que remediarlo. Venga, pues vamos contigo. Tiempo. ¿De qué animal que cacarea y pone huevo existe una variedad llamada andaluza enana? Gallina. Correcto. ¿Qué significa la expresión ser un gallina? Pues ser cobarde. Correcto. Síguela. ¿Cobarde he sido tan cobarde por beber tus? No sé. Tus besos. ¿Quién da un beso de juda? ¿Traiciona o ayuda? Traiciona. Correcto. ¿Qué lugar teniente de Julio VI le traicionó y se quedó con Cleopatra? Marco Antonio. Correcto. Completa el refrán. ¿Rezas a San Antonio para que te den un buen? Novio. Correcto. ¿Con quién ha relacionado la prensa rosa? Se acabó el tiempo. Bueno. Muy bien. 1.100 puntitos. ¿Estáis abonados a los 1.100 puntos desde el lunes? Quitando el martes que aquellos fueron en Berlín. Los demás son 1.100 puntos. Bueno, pues vamos a ver otra vez con 1.100 puntitos qué es lo que nos cuentan estas familias en la segunda fase. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí estamos en nuestra fase 2, la segunda fase. A ver, los puntitos que vamos sumando y esos puntitos hay que irlo guardando para la tercera fase. Que uno, adiós, adiós, hasta mañana, Luca. Nadia, ¿cómo estás tú? Bien, ya como en mi casa. Que veo, ¿eh? Mira que si te toca la música esta fase también. Lo esperemos que no, ¿eh? Ya no sabemos dónde ponerte los castilleros, ¿verdad? Ya, madre mía. Bueno, por lo pronto, si te toca música o no, vamos a un casting tuyo, a ver qué es lo que pasa. Venga. Venga, vamos a verlo. Cádiz, Salada, Claridad. Granada, Agua oculta que llora. Romana y Mora, Córdoba callada. Málaga, Canta hora. Almería, Dorada. Plateado, Jaén. Y Huelva, La orilla de las tres carabelas. Y Sevilla. Bien. Entiendo, ¿no? Sí, bueno. Pues es mandaluz, bonito. Sí, sí, aprovechando que, bueno, yo soy, por supuesto, ruteña, pero bueno, la profesión me está llevando a conocer muchos pueblos y ciudades andaluzas y de todas guardo un cariño especial. Así que, bueno, quería hacer homenaje a nuestra tierra. Perfecto, perfecto. Esto es una maravilla. Bueno, Sergio, voy con tu supuesto. Venga. No te ha tocado el... El tuyo te ha tocado por esto. Me he librado de refilón. Lo has tocado. Los supuestos tuyos son... Ahora. Chucha, Rita Irasema, Rosa León, Teresa Raval, Chantal Goya, Leticia Sabater. Madre mía. Ruina total. Cantan a los peques. A los peques. Venga. Sí. Nadia te va a hacer una manilla. Sí, sí. Para eso estamos. ¿Cómo ves si nadie una manilla va a hacer? Ella está muy puesta. Para que se vaya pronto. Sí, vale, vaya. ¿Ya me quiere echar? Venga, empezamos. Esta cantante también se dedicó a la política y llegó a ser concejala del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién es? Tiempo. Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín. Había un ratón, tontón. Ay, qué chiquitín, tintín. Ay, qué chiquitín, tintín. Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín. Debajo un botón, tontón. Rosa León. Rosa León, correcto. Rosa León. ¿Consumido 20 segundos para esta respuesta? He dejado ahí que sonara para deleitarnos. Ahora te quedas ya... Ahora ya nos deleitamos menos. Venga, perfecto. Siguiente. En los años 70 aparcó su carrera como actriz para cantar temas infantiles. Tiempo. De una muñeca soy yo, con un ajo de muere, y quiero dar alegría a quien me vea. Teresa Rabat. No. Seguimos. Ahí me ha pillado. Hija de prestigiosos actores debutó en el cine con Luis Buñuel con solo nueve años. Tiempo. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Teresa Rabat. Teresa Rabat, correcto. Nos quedan 23 segundos. Dos respuestas todavía, o sea, tiempo suficiente. Siguiente. La familia de esta cantante y presentadora está muy vinculada al mundo del circo. Tiempo. Rita Irasema. Rita Irasema, correcto. Última. Esta artista brasileña condujo en la televisión de su país un show con su nombre. Tiempo. Susa. Susa. Susa, correcto. Mira, solamente ha fallado. En los años 70 aparcó su carrera como actriz para cantar temas infantiles. Era Chantal Goya. Vale. 1210 puntos. Muy bien. Nadia, tus supuestos son Londres, New York, París, Estambul, Berlín, Budapest. Te voy a preguntar por canciones que se cantaban en estas ciudades. La música. Una de las músicas. La música. Que me persigue. El tema musical ha salido ya así. Por si acaso, yo ya no me fío, ¿eh? Bueno, son los metros más antiguos del mundo. ¿Vale? Pues venga, empezamos. Tiempo. En esta ciudad circuló el primer tren subterráneo de la Europa continental en 1875. ¿De la Europa continental? ¿Paris? No. Seguimos. Tiempo. Tiene la red de metros más antiguas del mundo. Se inauguró en 1863 con locomotoras de vapor. La más antigua. ¿Nueva York? No. Seguimos. Tiempo. En esta ciudad bañada por el Danubio, la línea 1 de metro está declarada Patrimonio de la Humanidad desde 2002. Me quedan 18 segundos. Londres. No. Seguimos. Ay, claro, el Danubio. Claro. ¡Qué horror! Seguimos. Ay, tengo que leer. Sí, sí. Te quedan 14 segundos y dos preguntas. Y dos preguntas. Claro, no me da cuenta. Venga. Tiempo. El de la Gran Manzana abrió en 1904. En las obras trabajaron 30.000 obreros y el primer día lo usaron 127.000 personas. Nueva York. Nueva York. Correcto. 8 segundos. 8 segundos. Venga, rápidamente. Venga. Última. Tiempo. La ciudad del amor estrenó la primera línea en 1900 y en los primeros años se instalaron bocas de hierro Art Nouveau. París. Correcto. Un segundo. Mira, ha fallado. Queda un segundito nomás. Ha fallado. En esta ciudad circuló el primer tren subterráneo de la Europa continental en 1875. Fue Estambul. Estambul. Tiene la red de metro más antigua del mundo. Se inauguró en 1863 con locomotoras de vapor en Londres. Y en esta ciudad bañada por el Danubio, la línea 1 de metro está declarada Patrimonio de la Humanidad de 2002, es Budapest. 1.130. Conchi. Conchi, los supuestos tuyos son. Venga. Silla curul, silla bastarda, silla de montar, silla turca, silla de ruedas, silla de la reina. ¿Eso quiere una silla? Tipo de silla, te voy a preguntar. Pues venga, la primera. Tiempo. Hueco en forma de silla que forma el hueso esfenoide en la base del cráneo. Silla curul. No. Siguiente. Tiempo. Se trata de un asiento semicircular con incrutaciones de marfil que ocupaban los ediles romanos. Silla curul. Correcto, silla curul. Siguiente. Tiempo. Aunque se inventó en China en el siglo VI a.C., la primera patente diseñada para transporte no llegó hasta 1869. ¿Silla de ruedas? Correcto, silla de ruedas. Siguiente. Tiempo. Aparejo formado por un armazón de madera cubierto de cuero que se usa para sentarse sobre un caballo. Silla de montar. Correcto. Último. Tiempo. Juego infantil en el que dos cruzan sus brazos y se agarran las manos estirando los brazos para formar una silla. La silla de la reina. Silla de la reina. Silla de la reina, correcto. Mira, ha fallado. Hueco en forma de silla que forma el hueso esfenoide en la base del cráneo es la silla turca. Conchis, 1200 puntos. Seguimos. Josefo, tus supuestos son gente con chispa, luna de miel, saquebola, furor, número rojo, bravo por la amistad. Son concursos de Canal Sur. Empezamos. Tiempo. En este programa tres chicos y tres chicas pasaban pruebas hasta quedar una pareja que compartía el primer premio, el premio final. Luna de miel. No. Seguimos. Tiempo. Este concurso con Jesús Vázquez al frente ponía a prueba el sentido del humor, el ingenio y la habilidad. Número rojo. No. Siguiente. Tiempo. Alonso Caparrós presentó este concurso musical donde competían dos equipos de famosos. Furor. Furor, correcto. Siguiente. Tiempo. Presentado por Mayra Gómezquén, en él competían tres parejas de recién casados. Luna de miel. Luna de miel, correcto. Última. Tiempo. Agustín Bravo intentaba acabar cada semana con las deudas de los concursantes a través de distintos juegos. Bravo por la amistad. No. Este último era Número Rojo. Número Rojo. Y ha fallado también. En este programa tres chicos y tres chicas pasaban pruebas hasta quedar una pareja que compartía el premio final. Este era Bravo por la amistad y el concurso de Jesús Vázquez al frente ponía pruebas del sentido del humor, el ingenio y la habilidad de la gente con chispa. 1.150 puntos. Josefo. Bien. Seguimos. Fran, los supuestos tuyos son Pazo, Quintana, Macía, Cortijo, Barraca, Cigarral. Tipos de casas tradicionales. Empezamos. Tiempo. Típica casa asturiana con galerías exteriores de madera y muros de piedra para proteger del frío. ¿Un Pazo? No. Siguiente. Tiempo. Tradicionar casa toledana con varias construcciones en torno a una vivienda principal con jardín y cuadras. ¿Un Pazo? No. Siguiente. Tiempo. Humilde construcción valenciana de distribución muy sencilla, hecha con materiales básicos y económicos. ¿Un Pazo? No. Estoy ahí con el Pazo. Un Pazo es el que va a dar tú. Un Pazo es el que va a dar tú para la calle. Es el que va a dar tú para la calle, como sigas así. Seguimos. Tiempo. Paso. Casa de campo catalana que se construía en tierras de cultivo y explotaciones ganaderas para empleados y señores. Esto es una masía. No, es un Pazo. Es correcto. Una masía. Correcto. Última. Tiempo. En Andalucía, especialmente en el interior, se encuentran estas haciendas dedicadas a la ganadería y la agricultura. ¿Un cortijo? Un cortijo. Correcto. Menos mal. Esto es lo nuestro que es lo que yo me sé, Manolo. El cortijo. El Pazo es la única que no estaba ahí. Que no estaba, ¿no? Y yo venga Pazo. Tú venga Pazo. Mira, la típica casa asturiana con galerías exteriores de madera y muros de piedra para protegerse del frío es una quintana. Tradicionar casa toledana con varias construcciones en torno a una vivienda principal con jardines y cuadras era un cigarral. Y una humilde construcción valenciana de distribución muy sencilla, hecha con materiales básicos y económicos, una barraca. 1.130 puntos. Bueno. Bueno, pues ya hemos acabado esta fase. A ver los puntos que tenemos cada uno. A ver la clasificación. Y tenemos Sergio por arriba y tenemos un empatito. Nadia y Fran por abajo. Ya sabéis lo que digo siempre. No es cómo empieza esto, cómo termina. Venga, vamos a ver esta tercera fase. Tercera fase donde uno de vosotros o vosotras nos dirá adiós hasta mañana viernes. Y ahora lo que sí vamos a ver un casting. ¿Voluntario? ¿Voluntaria? ¿No? Sefo, entonces vamos a ver lo tuyo. Pues está ahí en el centro, está ahí en el medio. Digo, ¿a quién me dirijo? Pues a mí mismo. Vamos a ver, de José Fobre que nos cuenta. Una pareja que deciden de irse a vivir juntos y él empieza, bueno, pues yo te voy a poner mis normas. Aquí yo los lunes y los miércoles voy a jugar fútbol con mi amigo y luego me tomo una cervecita con ella. Luego los martes y los jueves pues quedo con la pandilla también, cenamos y tal, me tomo un par de cervecitas. Los viernes y los sábados, claro, pues yo quedo también con mi amigo, con otro amigo que tengo y tal, me tomo una copita con ella y tal. Así que estas son las normas de la casa para que nos vayamos a vivir juntos. Y le dice ella, bueno, me parece muy bien, yo eso lo acepto. Yo nada más que tengo una. Aquí se hace el amor todas las noches, estés tú o no estés tú. Muy bien. Muy bien. Sergio, ¿vamos? Vamos. Pues venga, tú dirás. Como he ido eligiendo uno cada día, creo que me toca hoy. Nadia. Nadia. Me toca. Comanechi. Comanechi. Te lo habrán dicho pocas veces, ¿no? Siempre, vamos. Un chiste buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. No lo había escuchado nunca. No, por eso te digo. Pues mira tú, en la época de los del río la que se llamara Macarena. Madre mía, no quiero ni pensarlo. Eso es lo que sería, ¿no? Bueno, Sergio. Los temas son, por el mar, corre, la liebre, por el monte, la sardina. Corre. Corre. Venga. Pues venga. Nadia. Vamos a correr. Vamos a correr. Pues venga. Tiempo. ¿Qué personaje animado persigue siempre al correcamino? El coyote. Coyote, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué localidad gaditana se celebran carreras de caballo en la playa desde el siglo XIX? En San Luca de Barrameda. Correcto. Siguiente. Tiempo. Sigue a Tennessee. La vi correr, llegaba tarde a clase, no sé qué hacer. Esto no hay quien lo aguante. Estoy enamorado y muy pronto lo... Lo descubriré. Muy pronto lo sabrás. Muy pronto lo sabrás. Lo sabrás. La música... Bueno, sí. Ya me lo esperaba. Seguimos. Pues tú haz lo que hago yo. Yo cuando voy por ahí a bares de copas, algo, y hay algún tema que me gusta, algo, yo así hecha sample, lo copio. Te lo voy a descargar seguro. Bueno, descárgatelo. Yo lo copio y luego lo meto en el archivo mío y luego oigo los temas. Lo va escuchando. Venga, seguimos. Última. Tiempo. ¿Qué actor se metía en la piel de un preso en el corredor de la muerte en la película Pena de Muerte? No lo sé. ¿Te la digo yo? Dímela. Son Pen. Son Pen. Son Pen. Conchi, vamos contigo. Vamos. ¿A quién elegimos? Bueno, pues voy a elegir a Sergio, que todavía no lo he elegido. A Sergio. Pues mira, los temas que nos quedan son por el mar, la liebre, por el monte, la sardina. Pues la liebre. La liebre. Pues venga, vámonos con la liebre. ¿Cómo estamos de liebre? No sé. Vamos a ver. ¿Cazao? ¿Eres cazao? Yo no, no. ¿No? Bueno, podía hacerlo. Podría, mi padre lo era. Ah, fíjate. Gran cazao. Pues venga, vámonos con las liebres. Tiempo. ¿Qué animal que adora la zanahoria es familia directa de la liebre? El conejo. El conejo, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué deporte se llama liebre al corredor que se pone en cabeza para marcar el ritmo de la carrera? En atletismo. En atletismo, correcto. Siguiente. Tiempo. Sigue a los rocieros. Que van los perros detrás y como le dejas al mío de la pomá que te pego, no vas a decir ni... Tío. Vamos a verlo. Que van los perros detrás y como le dejas al mío de la pomá que te pego, no vas a decir ni... ¡Correcto! Un fandango bueno de los rotueros, mi pío, correcto. Última. Tiempo. ¿Qué significa la expresión coloquial agarrar o coger una liebre? ¿Agarrar o coger una liebre? Sí. Según la RAE. Según la RAE. La RAE dice eso exactamente. Agarrar o coger una liebre significa... ¿Estás muy hábil? Muy rápido. Puede ser eso, pero lo que dice la RAE es caerse al suelo sin hacerse daño. Es muy hábil también, como tú has dicho, pero es lo que recoge la RAE es lo otro. Vale, vale. Josefo. ¿Tú dirás? ¿Me toca elegir? Sí. Pues igual, os voy a echar suerte. Pues venga. Sergio, dime un número. El 4468. Bueno, vea. Ese no es. ¿No es? Prueba tú. Lo sabía. ¿Aconchi? ¿Qué número? Yo, el mío, ¿verdad? Está tocado. Ese, ese. Ah, tira para arriba. Ese, ese, ¿no? Pues mira, tenemos los temas son por el mar, por el monte, la sardina. Pues te voy a dar la sardina. Pues vámonos. Venga, qué buena. Málaga. Oh, qué bueno eso. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno eso a mí. Qué rico. Qué riquito la sardina. La sardina, para el que no lo sepa, cuando están buenas, 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 son los meses que no tienen R. R. Correcto. Meses que no tienen R, eso. Eso dice mi madre. Vámonos con la sardina. Pues venga. Tiempo. ¿Qué fiesta anuncia su final en el entierro de la sardina? El carnaval. Carnaval. Correcto. Siguiente. Tiempo. Según el dicho popular, ¿a qué arrima cada uno la sardina para su mejor provecho o interés? El agua. Al agua. Al agua. Correcto. Siguiente. Tiempo. Canta este tema infantil. Una sardina, una sardina, dos sardinas, dos sardinas, tres sardinas, tres sardinas y un. Boquerón. Vamos a verlo. Una sardina, una sardina, dos sardinas, dos sardinas, tres sardinas, tres sardinas. Y un gato. Ahora sí. Y un gato. Y un gato. Ahora sí. Venga, última. Se pilla muy lejos ya. Ya, ya, ya. Pues esta se la sabía nadie de memoria. ¿Eh? Sí. Venga. Última. Tiempo. ¿Qué equipo de fútbol juega como local en el campo de Sport del Sardinero? El Sardinero. ¿Qué equipo de fútbol juega como local en los campos de Sport del Sardinero? El Santander. Racing de Santander, correcto. Correcto. Muy bien. Sí, muy fútbol era yo. Sí. Nadia, ¿a quién elegimos? No sé, creo que ya he elegido... A todos, ¿no? No, me falta uno. Yo creo que el que me quedaba es Fran, ¿no? Sí, no me equivoco, ya ni me acuerdo. Pero bueno, Fran. Pues venga, Fran, nos queda por el mar, por el monte. No, pues venga, vámonos al mar. ¿Al mar? Al mar. Pues venga, Fran, ¿tú cómo lo llevas con el mar? A ver, ahí en medio estoy. Yo entre el mar y la montaña, ahí en medio. En la campiña de Jerez no es ni montaña todavía, ni... Ahí, 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 ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo se queda el mar. Tiempo. Según el refrán, donde manda patrón no manda... ¿Capitán? No. Chale para abajo, galones. Chale para abajo. Donde manda patrón no manda marinero. Pobre. Venga. Segunda. Tiempo. ¿En qué provincia argentina se encuentra la ciudad de Mar del Plata? En Buenos Aires. Resto, Buenos Aires. Mar del Plata. Siguiente. Tiempo. ¿Qué actor, hijo de Sancho Gracia, es protagonista de la serie Mar del Plástico? Ay, este se llama... Manuel Largo, pero... No. ¿No? No. Pues si dice Manuel y es hijo de Sancho, de Sancho Gracia, pues tendría que haber dicho algo del apellido. Ah, pues también, claro, es verdad. Es Rodolfo Sancho. Ah, Rodolfo Sancho, es verdad. Sí, sí, sí. Seguimos. Última. Lo canta Ozuna. Se pierde en la arena y el mar. Estaré soñando yo. Se ve tan... ¿Tropical? Vamos a verlo. Se ve tan tropical, correcto. Muy bien. Tú eres más fiestero que Nadia, ¿eh? Un poquillo, un poquillo, un poquillo. Sí, sí, sí. Se nota. Nadia tiene que tener... ¿Los niños tuyos de qué edad son? De los de mismo que ellos, de secundaria. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? Pues se te vea ti más. Venga, Fran, contigo me quedo. A ver... Yo voy a retar... Voy a seguir la mecánica que hemos dicho y reto a mi compi Sergio, que no lo he retado ninguno de estos días. Pues venga, vámonos. Por el monte es el que nos queda el tema. Venga. Sergio, tiempo. Completa el refrán. No todo el monte es... Orégano. Orégano, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Cuál es el gentilicio femenino de Almonte? Almonteña. Almonteña, correcto. Siguiente. Tiempo. Canta con María del Monte. Uf. Y tienes que comprender que mi costumbre son esas y no las quiero... Cambiar. Vamos a ver. Aquí nacieron mis padres y nacieron mis amores. Yo soy así y tienen que comprender, y tienen que comprender que mis costumbre son esas y no las quiero perder. Ay, correcto. Y no las quiero perder. Casi. Seguimos. Última. Tiempo. ¿Cómo llamaban antiguamente a las casas de empeño con carácter benéfico? ¿A las casas de empeño con carácter benéfico? Antiguamente se llamaba así. Ya, si lo tengo en la punta de la lengua, pero me he quedado ahora mismo en blanco. Oh. Esas de empeño de carácter benéfico. Uf. 20 segundos. Te quedan todavía. Puedes pensarlo. ¿Cómo se llamaban antiguamente a las casas de empeño con carácter benéfico? Tengo la punta de la lengua, pero no me salieron ningún nombre. 4, 3, 2. Me he quedado bloqueado. No sé. Es el monte de piedad. Monte de piedad. El monte de piedad. Estaba todo el rato con el monte, el monte y no... Monte de piedad. Bueno, pues hemos acabado esta fase y vamos a ver cómo está la clasificación y quién nos abandona hasta mañana, viernes. Vamos a verlo. Sergio por arriba y Nadia. Bueno, Nadia. Marcho. ¿Qué vamos a hacer? Mañana te quiero en todo lo alto. Mañana vengo para rematar la semana. Pero en todo lo alto del todo. Arriba, arriba. Venga. Hasta mañana, Nadia. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues nuestra semifinal de hoy jueves. Ya, ya, casi, casi, casi terminando de la semana. Sanajuernes, como nos gusta decir a nosotros. Estamos ya, mmm, un olorcito que hay a fin de semana más bueno que nada, ¿verdad? Que todas las cosas. Y ya mismo no veas. Bueno, ya mismo. Ya, ya se nos viene aquí. Haces así una visita tú en la calle, uh, uh, y te viene el olor a los mantecados. Ya, ya están aquí. Ya sé. Están aquí las castañas, sal, los mantecados. Qué bueno eso, ¿verdad? Pues aquí tenemos nuestras parejitas. Fran, Sergio, Josefo, Conchi. Vamos a ver qué parejita juega la final y quién nos deja hasta mañana. ¿De acuerdo? Pues venga. Vamos con vosotros. Venga. Opciones. Balón mano, baloncesto. Tiempo. ¿En qué deporte destacaba el deportista cordobés Felipe Reyes? Baloncesto. Blanco. ¿Baloncesto? Correcto, baloncesto. ¿Lo sabías? Fue campeón del mundo con la selección española baloncesto. ¿Lo sabías? Este lo saca de la música reggaetón. Sí, sí, sí. No sabías tú que era campeón del mundo. Yo sé de lo mío, Manolo, pero... Vale, vale, vale. Venga, vamos a dejarlo ahí. Venga, seguimos. Opciones. Poncho Q, Poncho K. Tiempo. ¿Cuál es el nombre artístico del músico sevillano Alfonso Caballero? Pero es sevillano, no te soñan. No tengo ni idea. Ponemos la taza. Venga. Vale, vale. La blanca K. Correcto. Poncho K. Seguimos. Opciones. Zueros, Montilla. Tiempo. ¿En qué localidad cordobesa se halla la famosa cueva de los murciélagos? Zuero. Zuero, negra. ¿Zuero? Correcto. Suero. Suero. Es una de las cuevas turísticas más singulares de España, con un recorrido en el que se descienden 65 metros. Pues seguimos. Pues seguimos. Opciones. Cañada de las fuentes, cañada de los pozos. Tiempo. ¿En qué lugar nace el río Guadalquivir? ¿En qué lugar nace el río Guadalquivir? Ahí, en tu tierra. Dale la fuente. Dale el pozo. Yo creo que de las pozos. ¿Pozo? ¿Pozo? No, pozo. ¿Pozo blanco? No. En la cañada de la fuente. Está en el municipio ojienense de Quesada, ubicado en la Sierra de Cazorla. Quesada, un pueblo precioso. He ido allí muchas veces yo a trabajar y aquello es una maravilla. Bueno, pues seguimos. Opciones. 1.800, 3.600. Tiempo. ¿Cuántos segundos tiene una hora? ¿Una hora? 3.600, ¿no? 3.600, sí. Blanco, 3.600. Sí, sí, sí. Blanco, blanco. ¿Seguro? Sí. No, pues son dudas. Correcto. Es que me mareo con los colores. Opciones. Iron Man, Batman. Tiempo. ¿Cuál de estos superhéroes no es uno de los Vengadores? Batman. Eso lo tenemos claro. Batman, blanco. ¿Es Noé de los Vengadores? Venga, correcto. Esa sí. La teníamos blanca. Vamos a hacer un recuentito a ver cómo va la cosa. Y estamos en 3-2. Bueno, seguimos con vosotros. Opciones. Caballo, cerdo. Tiempo. ¿Qué animal es el personaje de Winnie the Pooh llamado Pilleble? Un cerdo. ¿Un cerdo? ¿Un cerdo? Blanco, cerdo. ¿Cerdito Piglet? Sí. Correcto. Piglet es el mejor amigo de Winnie the Pooh. Correcto. Seguimos. Seguimos. Opciones. Taurino, cofrade. Tiempo. ¿En qué mundo se usa el término chicotá? Taurino. Taurino. Negro, taurino. No, el cofrade. La chicotá. La chicotá es cuando levantan. Es el desplazamiento de un paso procesional desde que se levanta hasta que se ría. La chicotá. Vámonos al cielo con él. Cuando levantan, porque habrías dicho no. Bueno, seguimos. Sergio, vamos. Opciones. Génesis, Pentateuco. Tiempo. ¿Cómo se llaman los primeros cinco libros de la Biblia? Si acertáis, estáis en la final. Yo creo que es el. Bueno. Yo creo que los cinco Pentateuco. Si acertáis, estáis en la final. Pentateuco. Blanco. Era el Génesis. Correcto. Ah, hombre. Menos más que no te ha hecho caso. Bueno, bueno. Menos más, menos más que no te ha hecho caso. No me sabía la del cerdo. Bueno, pues vosotros nos vemos mañana. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Aquí estamos en nuestra final de hoy jueves, Juernes, y donde tenemos a Sergio y Fran, que van a competir los dos a ver quién va a jugar el minutito final y a ver quién se lleva este suculento bote, que son 67.600 euros más 500 que ponemos en juego, 68.100 euros. Una barbaridad. Y los dos mirándose y me dicen, ay, ¿quién lo pillará esto? Ay, ay, a ver si te llevo yo al huerto, a ver si me lo llevo yo. Bueno, pues ya sabéis que hay que ir contestando preguntas y el primero que se encarame encima de... Qué bonita es la palabra encaramarse, ¿verdad? Sí. Pues el primero que se encarame en los hartos de Sierra Nevada es el que jugará el minuto final. Así que, dicho todo, vámonos a jugar. Venga. Empezamos. Sergio, ¿cómo se llaman las palabras formadas por una sola sílaba? Monosilábica. Correcto. Monosilábica. Fran, vámonos. Vamos. Pues venga. ¿Cómo se llama la bicicleta de tres ruedas? Triciclo. Correcto. Triciclo. Sergio, seguimos. ¿Qué localidad de la Alpujarra Granadina es famosa por su agua mineral? Lanjarón. Lanjarón, correcto. Fran, seguimos. Voy contigo. ¿Qué municipio gaditano es conocido por su artesanía de cuero y por ser cuna del torero jesulín? Ubrique. Ubrique, correcto. Sergio, ¿a qué provincia andaluza pertenece la localidad de Trigueros? Trigueros. Sí. Sevilla. No, vuelva. Vuelva. Fran, ¿cuál es el gentilicio del municipio almeriense de Líjar? ¿Ligeño? No, Líjareño. Líjar. Es de Líjar. Líjareño. Seguimos. Sergio, ¿cuál es la única obra literaria que se le atribuye al escritor Fernando de Rojas? Fernando de Rojas. No lo sé. ¿Quién la sabe? Seguramente. Fortunadamente, esa cinta no. No, es la Celestina. La Celestina. Madre mía. Fernando de Rojas, la Celestina. Seguimos. Fran, ¿de qué país es capital Jerusalén? ¿De Israel? De Israel, correcto. Sergio. Venga. ¿Con qué sigla conocemos al sistema de freno antibloqueo de los coches? ABS. ABS, correcto. Fran, ¿De qué país es originaria la empresa automovilística Ferrari? Italia. Italia, correcto. Seguimos. Sergio, ¿en qué país sudamericano te encuentras y visitas el estado de Ceará? ¿En México? No, está en Brasil. Ceará, de Brasil. Está costando. Esto es el Himalaya. Esto no es Sierra Nevada. Seguimos. Esto es el Himalaya, ya. Fran, ¿qué artista catalán es conocido por canciones como Moving o Mamá Tierra? ¿Este es macaco? Sí, tú dirás. Macaco, ¿no? Correcto, macaco. Dios, Manolo. Enhorabuena. Sergio, ¿ha costado ahí? ¿Ha costado? ¿Ha costado? ¿Ha costado? ¿Ha costado? Sí, sí, sí. ¿Ha quedado ahí trancado? Bueno, pues mañana nos vemos. Venga, estupendo. Fran, en un momento estoy contigo. Venga, hasta ahora. Esta noche, la familia que mata unida. Nunca, ¿verdad? Ha llegado, ha llegado por fin, Manolo. Mira tú, ahí estás. Ahí estás en la final, arriba en el minutito de oro. Y propio, propio, para llevarte ese pedazo de bote que tenemos, que son 68.100 euros. Fran, ¿qué harías tú con 68.100 euros? Pues bueno, como te dije, tendría por lo menos que invitar. Hombre, yo creo que a comer y si son, es tanto dinero un viaje a mis padres, que es por lo que vine, ¿no? Porque ya te conté que vine por ellos. Y si sobra, que espero que del viaje sobre, porque no nos vamos y tampoco de la huerta al mundo, ¿verdad? Sí, pero bueno, con ese dinero tiene que pagarle la huerta tres o cuatro veces. Pues ya ve. Pues mira, me gustaría montar una tienda de quesos. ¿Sí? Sí, porque mi familia... Mi hermana, en concreto, hace queso artesano allí en Torrecera. Sí, sí. Y me encantaría tener una tienda para venderlo, por ejemplo, aquí, bueno, en Sevilla o en un sitio más grande que allí en el pueblo. Sí, pues muy bien, muy bien. Pues perfecto, me encanta eso ahí. Es mejor ser emprendedor que decir, no, no, yo quiero un cervecito fijo. No, no, mejor emprendedor y jugártela. Sí, sí. Y luchar por lo tuyo. Y además, vamos, mi hermana en concreto, una mujer emprendedora, rural, porque es un pueblo pequeñito, Torrecera. Perfecto. Y nada, hemos seguido la tradición que teníamos de la familia y nada, si hay suerte, pues me gustaría también tener eso. Pues venga, para conseguir tu sueño, ya sabes lo que tienes que hacer. 60 segundos te voy a dar y tienes ahí 68.100 euros a tu alcance. Para ello te voy a lanzar 5 preguntas de 5 temas que te voy a decir ahora y te los repito, un minutito. Vale. Los temas son deporte, astronomía, historia, cine, geografía. ¿Bien? ¿Todos? No, uno más que otro, a ver. Tú eres profesor de historia y aquí lleva de historia, lleva geografía, lleva astronomía, que bueno, dentro de la historia, pues puede... Una ramita, una ramita le cabe ahí. ¿Empezamos? A ver, venga. Pues venga. 60 segunditos, 68.100 euros. Primero. Tiempo. Deporte. ¿Qué provincia andaluza acogió los Juegos Mediterráneos desde 2005? Málaga. No es correcto. Astronomía. ¿Qué planeta tiene la montaña más alta del sistema solar? La Tierra. Paramos. Paramos. 47 segundos nos quedan todavía. A ver. Que no hemos consumido nada, ¿eh? Hemos parado para que te relajes, para que vayamos despacito y todo eso. La primera la hemos fallado, no era Málaga, y en esta segunda, pues no sabemos si será correcta o no. Yo te la diré ahora si es correcta o no y nos vamos con historia. ¿De acuerdo? Pues venga. Seguimos. Tiempo. No es correcto. Historia. ¿Qué emperador ordenó construir el Coliseo de Roma? Adriano. No es correcto. Cine. ¿Quién compuso la banda sonora del Hombre Elefante? No lo sé, paso. Seguimos. Geografía. ¿Cuál es el único continente con territorio en los cuatro hemisferios? ¿En los cuatro hemisferios? ¿América? No. ¿En Europa? Paramos. No lo he pasado. Paramos. Has dicho América, no sabemos si será América o no. Ahora yo te la diré y empezaremos. Ya sé cuál, pero con los nervios. Vale, pues ahí la tienes ya guardada. Vale, vale. Empezaremos con deporte luego. Nos quedan 21 segundos. Queda un mundo. Iré ahora un poquito más rápido y tú ya me lo vas diciendo. ¿De acuerdo? Pues venga. Tiempo. No es correcta. Deporte. ¿Qué provincia andaluza acogió los Juegos Mediterráneos 2005? Armería. Correcto. Astronomía. ¿Qué planeta tiene la montaña más alta del Sistema Solar? Saturno. No es correcto. ¿Qué emperador... Historia. ¿Qué emperador ordenó construir el Coliseo de Rojo? Trajano. No es correcto. Cine. ¿Quién compuso la banda sonora del Hombre Elefante? Paso. Geografía. África. Correcto. Astronomía. Ahí. Ahí. Ya la sabía. Mira. Al final te ha quedado la victoria. Fíjate me ha quedado. Pues mira. En astronomía. ¿Qué planeta tiene la montaña más alta? El Sistema Solar es Marte. Marte que tiene aproximadamente una altura a 27.000 metros. O sea, 27 kilómetros. El triple que es el Everest. En historia. ¿Qué emperador ordenó construir el Coliseo de Roma? Es Vespasiano. Vespasiano. Que lo sabía de sobra. Y en cine. ¿Quién compuso la banda sonora del Hombre Elefante? Es John Morris. Bueno. Muy bien. 300 euros. Fran. Ya. 300 euros. Mañana estamos aquí de nuevo. De nuevo. Venga. Enhorabuena. Hasta mañana. ¿Y vosotros qué hacemos? Pues aquí estamos de nuevo mañana con todos vosotros. Viernes. Y con un superbote. 67.800 euros. Hasta mañana. Adiós. Feliz fin de semana ya mismo. Nos vemos. Adiós. Adiós.